Lo que va de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por ser el más corrupto y lo terrible en este caso es que justamente la bandera del presidente era la de la honestidad. Así lo aseguró la diputada federal por el PAN, Noemí Luna Ayala, quien añadió que con pruebas y con datos se puede comprobar que López Obrador es un presidente que sí engaña, sí miente y que sus allegados sí roban. Tras asegurar que, en su momento, López Obrador afirmó con tal cinismo que le bastaban un par de zapatos para vivir bien, sus hijos viven como millonarios sin aclarar el origen de su riqueza. En el marco de casos como el lujoso festejo por los 17 años de la hijastra de José Ramón López Beltrán, o el inexplicable enriquecimiento y poder político de su ex chofer Nico, Luna Ayala subrayó. Es una de las muchas muestras de que los allegados de López Obrador se han beneficiado a razón del propio gobierno del presidente de la república. Para finalizar, la legisladora federal panista llamó a los ciudadanos para que no se dejen engañar, que estén atentos a la realidad. Esa realidad que es mucho más cerca que los dichos del presidente de la república, porque en el 2024 tenemos la oportunidad histórica de darle al país esperanza y cambiar el rumbo de México.